Música Durante los últimos años, Félix Bautista ha sido uno de los legisladores más cuestionados por alegado manejo irregular de recursos públicos. Una querella y otra se traba en contra del legislador por San Juan, sin que ninguna tenga fruto. Nuevas acusaciones del Ministerio Público reveladas esta semana y que apuntan hacia los bienes del secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana. Víctimas del régimen de Jean-Claude Duvalier en Haití prometieron continuar con las demandas que exigen que el ex dictador sea juzgado por cometer crímenes contra la humanidad, aún después de su muerte el sábado. Organizaciones como Abogados Sin Fronteras de Canadá señalaron que continuarán con sus exigencias por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante su régimen. Una muerte repentina y un funeral completamente distante de las mieles del poder que lo acompañaron por más de la mitad de su vida. Hablamos de una ceremonia sencilla realizada a los ocho días del fulminante infarto que desató una controversia sobre si el ex dictador Jean-Claude Duvalier merecía recibir los honores póstumos, tal cual lo establece el protocolo, pero que muchos calificaron como un atropello a las víctimas de su régimen. La Cámara Baja que la semana pasada sorprendió al país renunciando al Fondo de Gestión Legislativa, 50 mil pesos mensuales para cada diputado, aparentemente tiene muy presente la popular frase comer es primero, pero no hablamos de ingerir cualquier alimento. De enero a septiembre los diputados consumieron más de 40 millones de pesos en comidas y bebidas. Se trata de un menú a la altura de los más refinados gustos que incluye todo tipo de platillos de alta cocina y una diversidad de postres, todos costeados con fondos públicos y servidos gratuitamente en el restaurante El Congreso. Dos prófugos y dos detenidos son señalados como miembros de una banda de sicarios vinculados al sangriento intento de fuga en Najayo el viernes, que con la muerte del segundo agente penitenciario esta madrugada elevó la cifra de fallecidos a seis. Las investigaciones no se detienen en torno a los hechos ocurridos, donde se encontraron tres armas dentro del recinto utilizadas por reos que planificaban escapar con la ayuda de cuatro sospechosos que esperaban en las afueras, fuertemente armados y con chalecos de antibalas. ¿A ti te andan buscando? Digo, ¿cómo que me andan buscando? Digo, ¿y qué me andan buscando? Y él me dijo a mí, pero a ti te están acusando de que tú fuiste a tirotear y que la cárcel de Najayo. Digo, yo, pues yo ni sé por dónde queda Najayo. Unas 16 obras presupuestadas en más de 5 mil millones de pesos terminaron en manos de empresas ligadas a Félix Bautista. Durante su gestión como director de la Oficina de Ingenieros, Supervisores de Obras del Estado, según indica la acusación presentada por el Ministerio Público contra el legislador por San Juan. El documento, que cuenta con más de 400 páginas, también reseña que en la cuenta de otro de los imputados en el caso se manejaron 9 mil millones de pesos, producto de contratos con el Estado del 2005 al 2012. Precisa además que 8 millones de dólares fueron invertidos para la compra de medios de comunicación a través de terceros. La emisión de una orden de arresto y la solicitud de captura internacional en contra de Pascual Cabrera Ruiz por supuestos delitos de lavado de activos no han disuadido al nativo de la romana a presentarse ante las autoridades. El señalado como principal rival del también procesado por lavado de activos Winston Rizic, que ahora también se le vincula a la intenta de fuga en Najayo el viernes, podría encontrarse en Europa. El Ministerio Público revela que ya solicitó la cooperación del gobierno de Estados Unidos en este caso. ¿A qué le voy a decir que vengan? Para que vengan a humillarlos, para que vengan a maltratarlos. O sea, la autoridad está muy pintada aquí, ¿no? Él les recomienda a su cliente que no venga, que se vaya para Europa. Con instalaciones para 2.000 reos, la Victoria cuenta con un promedio de 8.500, aunque la cifra varía diariamente. O sea, más de un 400% por encima de su capacidad. Tristemente, más de un 62% de la población carcelaria en ese recinto cumple prisión preventiva. Yo tengo dos años aquí, a mí me han dado mayor edad. Nunca he subido para la justicia, porque he estado vivo dos años. Nunca me han subido dos años. A mí me llevan a mí 17 años aquí. Nunca me han subido para él. Esa es precisamente la mayor queja externada por los internos durante nuestra visita de un día al penal, que aunque cuenta con programas educativos para ayudar con la rehabilitación, es como buscar una aguja en un pajar, pero no cualquier pajar. Uno inmundo, donde reina la insalubridad, el calor y la oscuridad. Porque no hay espacio. No lo hay. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y lo sabe el Procurador General de la República. Lo sabe el señor Presidente de la República. Lo saben ustedes como medios de comunicación. Todo el mundo lo sabe. Nadie ignora esa situación, esa triste realidad. No podemos estar a defensa de que su abogado y usted quieran que se conozca el proceso cuando ustedes deseen. Hace 10 años se relanzó el sistema procesal penal dominicano con una nueva legislación que buscaba agilizar los casos y descongestionar los tribunales. Pero al día de hoy, los aplazamientos retrasan los fallos judiciales, desgastando a los actores en la justicia y provocando pérdidas económicas cuantiosas para el Estado, que debe pagar por el funcionamiento de las cortes y mantener a miles de imputados en las diferentes cárceles del país. Las quejas por la lentitud de la solución de los expedientes no cesan, mientras que se trata de buscar a algún responsable, el código o los miembros del sistema. En apenas dos años y tres meses, una misma obra tuvo dos contratistas. El monto acordado con ambas empresas por separado casi alcanza los mil millones de pesos. La diferencia entre los contratos otorgados por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado apenas supera los seis millones de pesos, pero entre las coincidencias pueden detectarse que ambas constructoras son señaladas por la Procuraduría, como relacionadas con el entonces director de OISOE, Félix Bautista. Lo que para una comunidad significó una rápida vía de acceso, para otros no fue más que la pérdida de su fuente de trabajo. Y es que la construcción de la carretera San Cristóbal Baní solo le dejó pérdidas a un empresario que vio reducirse a nada su único medio de sustento, al igual que más de una veintena de empleados que tenía contratados en una fábrica de pisos. A mí me dieron una muerte de vida, fue a mí solo, pero me dieron una muerte de vida. Yo trabajé 25 años en Estados Unidos, arrastrando unos tanques de refrigeración de bodega en bodega dándole servicio a mi gente. Coño, yo me voy para mi país, que yo puedo, todavía tengo tiempo de hacer algo allá. Me lo quitaron sin darme un golpe y sin ponerme una pistola en la cabeza. Ya en la recta final del año y con los trabajadores con más de 12 meses esperando su anhelado acuerdo de salario mínimo con los empresarios, que de paso es el más bajo de América Latina, otro tema salarial ocupa la palestra luego que el Centro de Investigación y Docencia Económica de México verá a conocer el gasto anual de los congresos nacionales de la región. El reporte nos sitúa en el cuarto lugar con el parlamento más caro. El Estado dominicano es un elefante, grande, pero ineficiente. Y ese es el sabor amargo de la ciudadanía. ¿Cuánto requisito? Venderlo aquí. Publicar ofertas de trabajo para servicio al cliente con salarios de hasta 4 mil pesos semanales y otros incentivos es la estrategia que no les falla para atraer a cientos de aspirantes a quienes posteriormente les exigen la compra de mercancías para darle el supuesto empleo. Se trata de una empresa que durante años ha utilizado el mismo anzuelo. Las caras detrás de este negocio son las mismas que el informe denunció en el 2008 y que fueron sometidas a la justicia. Yo tuve que empeñar mi pastoral en San Pedro, empeñar mi abanico. Yo tengo todos mis recibos de empeño. Este lunes se reunieron autoridades de la Fiscalía del Distrito, la Superintendencia de Bancos y representantes de ejecutivos del Banco Peravia. Es que la disolución de esa institución financiera hace más de una semana, aunque sorprendió a muchos de sus ahorrantes, no hacía las autoridades del Ministerio Público, quienes acumularon y hasta archivaron numerosas querellas y a las autoridades monetarias y financieras que desde hace más de 18 meses tenían a la entidad bajo un plan de regulación. Con apenas un 0.18% de participación en el sistema nacional, la caída de este banco tal vez tenga un impacto mínimo, pero sí es un duro golpe para la credibilidad de las autoridades que ahora ven muy cuestionado su desempeño frente a esto que parece ser la crónica de una quiebra anunciada. Para sorpresa de nuestros clientes, cuando es hecha la transferencia, ellos le dan una certificación escrita por el Banco Peravia diciéndole que el dinero estaba en la cuenta efectivamente. Cuando vinieron a girarle a la cuenta, la cuenta ni existía, ni había sido, nunca ese dinero había llegado a la República Dominicana, se quedó encurazado. El mercado internacional es un gran abanico de oportunidades para la República Dominicana y aunque nuestros productos gozan de aceptación, hasta hace poco con frecuencia eran rechazados por no cumplir con los estándares requeridos para comercializarse en el extranjero. La notificación de la Unión Europea advirtiendo sanciones drásticas para la nación este año obligó a las autoridades de agricultura a tomar medidas inmediatas. Nos dieron dos meses al 30 de septiembre para nosotros ser sacados de portal a la Unión Europea.